El encuadrador de Tlalpan ha atacado nuevamente. ¡Tres hermanos muertos! ¡Ellos no hicieron nada! ¡Nosotros tenemos que morir para quitarse! Vamos a abrir nuestras puertas para que cualquier mujer que desee se pueda unir a la policía del Distrito Federal. Es día de dar ese paso. María quería ser detective. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Se imaginan a María de policía? Todos pueden ser policías y yo no. ¿Quieren que las traten igual que los hombres? ¿Creen que no las valoran en casa? No han visto nada. ¿Puedes creer que ya estamos aquí? Silbatos en vez de pistolas. Nosotras, que somos la policía, le vamos a llamar a la policía y pensar que les creímos. Capitán, ellos no están siguiendo la evidencia. Tú no puedes interrogar a nadie. No eres detective. La policía agarró al cabrón equivocado. Vamos a encontrar. ¿Qué busca el encuadrador? Castigar a sus víctimas. Dice advertir. Va a volver a matar. Ahora, a trabajar. Hasta la tí no me quedaré. 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 Gracias.